¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a ver que está Bitcoin calentito, calentito. Pero bien, esta mañana me ha preguntado alguien, oye, ¿y por qué narices, cómo narices sabías que tenías que vender ahí? Yo no lo sabía. Me lo ha dicho un indicador, que ahora vamos a decir cuáles. Esto no es una cuestión de la bruja Loda me ha dicho que o yo intuyo que es posible. No, no, son matemáticas, nada más. Líneas, líneas, ya está. Bien, banderita rota, sí. ¿Por qué podía ser buena la rotura o la ruptura? Pues porque pues había un indicador, que lo dijimos ayer por la noche precisamente, que podía ser bueno. Podía ser bueno. Entonces vamos a verlo también. Ese indicador lo tenéis gratis en el canal. Os lo dejo por aquí arriba. No, por ahí, ¿vale? Y el que quita que lo utilice y el que no, porque no lo utilice. Ya está. Y bueno, pues vamos a ver qué posibles puntos de retroceso, de retorno o hasta dónde podemos llegar y luego hasta dónde podemos retroceder, ¿vale? Estamos ahí un poco en tierra de nadie ahora mismo, porque no hemos llegado a la TH. He estado viendo y aún habéis comentado, oye, ¿y no puede haber aquí un doble techo y que caigamos hasta los 60? Sí, puede ser. Vamos a verlo. Vamos a ver todas esas opciones para estar preparados por si pasa algo y que nadie diga, ¡Ah! ¡Dios mío, Bitcoin se ha ido a la mierda! Y no se va tanto a la mierda, simplemente retrocede. ¿Y nosotros de qué vivimos? De los retrocesos. ¿Vale? Hemos pillado el último retroceso. Ahí a esa línea de tendencia, pues, pim, pim, toma la casitos. ¡Guas! Fantástico. ¿Que no se hicieron comprar más abajo que queríamos haber hecho? Ya, vale. ¿Y qué? Lo que tenemos dentro, que suba. El resto lo guardamos. Ahora yo, por ejemplo, vendió 25% ahí arriba. Os explicaré cómo, por qué y dónde tengo mis compras puestas. Que de hecho, una sí se ha hecho. A la otra, no. Cachín 10. Lo vemos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, pues si no, no vas a ser guay. O sea, ya está. Si no te vas a perder, ya, sí. Pues a lo mejor no te lo pides porque lo ves después. Pero si le das a la campanita, a lo mejor, tienes suerte, YouTube te manda la notificación. Porque vaya tela. Bueno, ruptura fantástica. Muy bien. Hemos ido arriba. Vamos a ir al otro análisis. Mejor. Aquí. ¿Vale? Después de las tres marías hemos roto a la cuarta. Y decía yo en el vídeo de ayer, ¿por qué puede ser interesante esta vela? Pues muy sencillo. Porque veis, dije que esta ya había pasado la línea roja y que la siguiente estaba confirmando la ruptura de la línea roja. Con lo cual, ¿qué empezamos a hacer? Un cuerpo de subida. Podía ser más grande o más pequeño, ¿vale? Igual que en este caso. Una pasó, la siguiente nos lo confirmó. Y tuvimos, bueno, pues al final se fue para abajo. Pero siempre que, o como norma general, cuando tenemos unas velas que empiezan a pasar de la línea roja, son las buenas. ¿Vale? Entonces, bien. En este caso ha sido buena, no. Buenísima. Además, estaba al lado de una resistencia justo. Cuando empezaba a pulular y ha roto la resistencia. Perfecto. Imaginar que no hubierais entrado ni siquiera en esta segunda. Hubierais dicho, bueno, vamos a esperar a confirmar esta. Pues al que hubierais entrado ahí, pues todavía había un porcentaje que no era muy grande. Era un 2%, pero un 2% a 5x es un 10 en futuros. Depende de cada uno en la liga que juegue. ¿Por qué he decidido vender aquí? Pues muy sencillo. Porque estamos, veis, un toque, dos toques y estamos yendo en esa misma línea de tendencia. Hemos hecho el tercer toque en ese punto justo. Buen momento para hacer. Pues vende un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos posibles retrocesos. ¿Dónde? Pues esta mañana, en el vídeo súper corto o mega corto que he hecho, pues he dicho uno aquí y otro aquí. Otro podría ser la línea de tendencia, ¿vale? Un tercero. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ya sabéis que siempre hay que decir, uy, un poquito más arriba y, uy, un poquito más arriba. Entonces, ¿yo qué he cogido? Pues he tenido la suerte de poder comprar aquí porque he puesto de coña, ¿eh? Porque normalmente digo en 65, pero ya sabéis que los números redondos no hay que ponerlo. Y digo, he puesto 65, 200 y me ha comprado. Ya está. Pero, o sea, no es porque haya sido, yo voy a ajustar ahí, seguro que cae. No, 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 no. O sea, se ha sido de coña. Por eso de no redondear a 65.000, ¿vale? Es igual que la que hay puesta aquí está un poquito más arriba. No está en 64.000, está en 64.000, 200.000, ahí es redondear a las dos. Y digo, bueno, pues mil pavitos más abajo. ¿Que caen esta noche o que caen mañana o qué? Pues guay, pues se comprará esta otra. Volveré a poner otra aquí, ¿vale? Porque si cae me parece que es una buena zona de compra. Porque luego de aquí podría rebotar. Y si compra la de aquí, pues mejor todavía. Y si compra más abajo, mejor todavía. ¿Por qué? Porque como decía aquel en los comentarios, tenemos una gran subida con un techito o una bajada o una posible M, ¿vale? Donde aquí, pues podríamos hacer un doble techo y volver a caer. ¡Bam! Aquí abajo no, tampoco hace falta tanto, ¿no? Pero bueno, para la zona aquí, sí. ¿Vale? A la zona de 57, 60. ¿Vale? Pues podría hacer esta. ¿Veis? Esta, esto sería el brazo. Aquí tendríamos M, brazo y podríamos caer fácilmente, ¿vale? A la zona de 57, 500. Hay gente que dice a la 60, a la de tal. La M sería esta, ¿vale? Porque tenemos aquí una zona de soporte. 1, 2, 3, 4. ¡Pum! ¿Se puede cumplir? Sí. Inclusive desde esta zona de soporte, desde esta zona que no llegó abajo, ¿vale? Igual que aquí había que comprar un poquito más arriba, pues aquí igual. Tenemos a la zona de soporte aquí, aquí seguramente habrá muchas compras. Y si hiciéramos pim, pam, pim, pam a la línea de tendencia, habría que quedarse y comprar un poquito más arriba y no en la línea de tendencia porque seguro que aquí hay mogollón de compras. Bueno, de hecho en la zona de 55 hay tropecientas mil millones de compras. Entonces, no creo que llegase la sangre al río, pero estos son pajas mentales, ¿vale? Son puzles. La realidad, ¿vale? Que es lo que nos interesa a todos, es el canal de 4 horas, en el cual tenemos, ¿veis? Entró descendiendo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo perdió, hizo de resistencia, no pudo, resistencia, lo pasó y hemos tocado otra vez esta parte de arriba. Ahora, ¿qué le toca? Pues, ¿qué le tocaría? Pues, caer. A pesar de que caiga, el precio puede subir, ¿vale? Ya lo sabéis, con el RSI es así de simpático. Que podemos estar haciendo, si hace muchos dientes de sierra, si no cae un poquito fuerte, a plomo, descendiendo, y empieza a caer con dientes de sierra, pues eso puede hacer que el precio se ponga a subir. Lo digo porque si estáis esperando que, seguro que aunque si cae a esta parte del canal va a caer el precio, pues puede ser que no, ¿vale? Entonces, es que el RSI es un cabroncete, muy bueno para unas cosas, pero el cabroncete hay que entenderlo bien para no pringar. Entonces, bueno, me dices, si no estuvieras dentro porque has vendido todo, ¿qué harías? Pues entrar. Ahí está. Con un porcentaje aquí. Y luego ya, pues, compras más abajo. Que no se cumplan las compras más abajo, pues el porcentaje que esté aquí, que tire para arriba. Yo, si he vendido un 25%, he comprado el 12,5% aquí, 65,200, y tengo otro 12,5% puesto de esa venta aquí, en 64,200, pues para posiblemente si llega, comprarlo, ¿vale? Que no llega, pues ya tendremos otra oportunidad. Si esto es el mercado lo bueno que tiene, que da muchas oportunidades. Bien, eso es por la parte de decir, si tenemos un retroceso, ¿dónde nos podemos ir? Ahora bien, ¿qué pasa con el avance? Porque también podemos ir para arriba, porque como hemos dicho, que si esto cae abajo, ¿vale? Y cargamos el tirachinas otra vez, ras, el precio puede estar subiendo, puede hacer una bandera aquí, pa, 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 y subir. Está muy fuerte, atentos, porque está muy fuerte. ¿Dónde podemos subir? Pues, pan. ¿Qué tenemos aquí? Vale, pues vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Bastante fácil, vamos a verlo en diario, porque si no, nos liamos. Pues el TP3. Recordad que, bueno, el TP1 ya lo dejamos por ahí abajo, ya lo hemos borrado. El TP2 es donde estamos, ese Take Profit. De hecho, lo pasó, se apoyó en él, ha estado tonteando en él, hasta que ya ha dicho, venga, nos vamos otra vez para arriba. Siguiente objetivo, zona de objetivo, el Take Profit, ese de toma de beneficios, pues aquí. Además, nos coincide, lo tenemos de la medición que ya hicimos en su momento, ¿vale? Nos coincide perfectamente con la línea de tendencia superior. Es decir, ya sabéis que muchas veces en los canales, pues como pasó aquí, llega arriba, toca arriba, cae, toca arriba, cae, vuelve a tocar arriba. Pues ha llegado arriba, cae y puede irse perfectamente a tocar arriba, sin necesitar de volver a caer a la parte inferior. Que nos hubiera gustado un poquito la línea de caída a mí, que hubiera caído mal, pues sí, las cosas como son. Pero, bueno, pues ya dijimos que si había cumplido con el 50% de la caída, para mí era muy bueno, un buen punto 4. Nos toca subir. Si nos va a seguir tocando subir, que yo creo que es lo que va a hacer, ¿vale? Por volumen, veis que decíamos, ay, que el volumen está bajando, Dios mío, necesito que algo pase. Y efectivamente, ¡pah! Volumen, para arriba. Bien, estamos a puntito, a puntito de hacer un cierre, por favor. ¿Vale? De hacer un cierre por encima de la anterior. Ostras, es mucho decir, yo no pensaba que hoy iba a subir de esa manera, sinceramente. Pensaba que podía subir un poco, un poco menos. Y se podía haber quedado a lo mejor en esta zona de los 64.800, 64.900, del máximo relativo este que hizo en Rotary Hunt que hubo. Pero es que tiene toda la pinta de romperlo, hoy o mañana. O sea que yo no me esperaba, pensaba que a lo largo de la semana lo podía romper. Porque al no haber cerrado por encima de 65 la semana pasada, bueno, me veía un poco flojo. Pero al final, pues, vamos, de hecho, parece que el cierre de diario, todavía quedan unas cuantas horas, ¿vale? Pero quedan cuatro horas y media. Pero parece que el cierre de diario lo que iba a hacer ya, el cierre de diario ATH. ¿Vale? Y luego a partir de ahí ya veremos que lo bata mañana, yo creo que mañana, más tardar, lo va a batir. Una ruptura, ¿vale? De la ATH, ¿qué significa? Volatilidad hacia arriba, porque no tenemos techos. No tenemos techos y aunque aquí estuviéramos desgastados, pues tampoco pasaría nada. Pero es que no tenemos aquí, tenemos margen de sobra para meter un pepinazo. Fijaros, si nos vamos a momentos anteriores de donde estamos, la última vez estábamos aquí. Estábamos aquí. Y de aquí subió todo esto. Si de donde estamos sube todo esto, efectivamente se va a ir a pegar, ¿vale? Se sube todo desde aquí hasta aquí. Se va a ir a pegar precisamente justo a la zona que decimos de los 73. 73, 70 y algo, ya veremos, ¿vale? Esta zona. Si lo hace mañana o si lo hace entre mañana y pasado, en uno o dos días, pues aquí. Y tiene fuerza de sobra para poder hacerlo. Entonces, preparar las mochilas por si hay que salir. Madre mía, tremendo. Está muy, muy bien. Ahora, después vendrá una corrección lógica. ¿Puede estar bastante tiempo en la parte superior aquí haciendo el gamba? Sí, y subir, y subir, y subir. Sí, por supuesto. Pero tener en cuenta que los desgastes que tenemos en RSI, ¿vale? En una hora he recuperado bastante hoy. De la jorobita que ha hecho aquí, una madera ha sido tremenda, ¿vale? Pero bueno, fijaros que cualquier, fijaros donde ha caído ya, a puntos del inicio. Puntos del inicio, es decir, que puede hacer perfectamente mañana otra, pom, y hacer otra. Y luego hacer otra, pom, y hacer otra. Y así, ¿vale? Y estar hasta que llegue a la parte superior de ese canal en una hora que parece que está muy lejos, en una hora. Pero en diario, ya veis que no, que no está tan lejos. Está a tiro, casi a tiro piedra. Tiro de un 10%. Pero, paciencia, ¿vale? Paciencia, dejarlo respirar. No os la juguéis todas a una, como fue el Tebejuna. O sea, tener siempre reservas por lo que pueda pasar. Y buena suerte, nada más. A partir de aquí, Ethereum. Ethereum, batiendo récords, ATH tras ATH. No nos deja más remedio que rendirnos a sus pies, porque la verdad es que lo está haciendo de maravilla. Hoy, otro 3,5%. ¿Dónde va a parar? Pues ya sabéis lo que yo pienso sobre Ethereum. Vuelvo a repetirlo por si alguien no lo sabe. Vamos a ponerlo aquí, porque si no, no tengo yo mis gráficas. ¿Vale? Aquí. Pam. Estamos dentro de la zona de 4.000 todavía. Pienso que vamos a estar en 5.000 ya, pero ahora tiene que pasar este TP. TP1 en la zona D superior son 4.900 aproximadamente. Tendrá que pasar un poquito a tocar los 5.000. Hacer un poquito del tonto por encima de él o en el cuerpo. Y luego irse a por la zona superior, que yo creo que es la zona de 6.000. Es el objetivo para lo que es este año, ¿vale? Y la zona de más arriba la tengo en 8.000. Ah, no, la tengo marcada. Para mí la zona de 8.000 va a ser... Vamos a hacer la medición para que lo veáis. Yo no digo las cosas porque a mí me parezca o porque yo crea que... No, no. Yo mido la matemática. O sea, yo no me mojo con números. Yo no me atiendo a... Vamos a ver desde aquí. A ver, vamos a ponerlo paralelo a estos. Ahí, hasta ahí. Y paralelo aquí. ¿Para qué? Para tenerlo. Para mí esto es el final de ciclo. Y estaría en torno a los 8.200, 8.700. ¿Vale? Ese sería el final de ciclo de Ethereum. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Le vamos a decir texto. Y le ponemos final ciclo. Teniendo en cuenta que los ciclos se están alargando, etcétera, etcétera. Que ya sabemos. Y este TP1 global le ponemos final de año. Esos son mis objetivos en cuanto a Ethereum. Por medición, ¿vale? No porque yo crea que puedan llegar ahí o que tengan que llegar ahí. Me pasa igual con los de Bitcoin. ¿Vale? Es decir, yo no tengo puesto... Vamos a verlo. A estos dos, ¿vale? El de final de año en 79.86. Y el de final de ciclo entre 114 y 121. Porque a mí me apetezca. Son las mediciones de FIBO que hice. Y para mí son los objetivos bastante correctos para... Aparte, que luego se va más arriba. Pues fantástico. Pero bueno, para mí es así. No tiene por qué pasar ni en dos días. Hay que tener mucha paciencia. Porque estas cosas hay avances muy importantes. Luego hay retrocesos. Luego puede venir una crisis económica general global. Hay que tener muy en cuenta muchas cosas. Quizás también esa crisis tenga prisa porque esto se desarrolle más rápido. Por mover dinero de un sitio a otro. No lo sé. No sé cómo va a ser, ¿vale? No sé lo que va a tardar el ciclo. Pero lo que sí sé es que de momento la pinta que tiene es muy buena. Seguiremos en ello hasta que toque. Ni más ni menos. Bien. En cuanto al mercado contra el dólar. El mercado contra el dólar. Bueno, tengo aquí BNB que ya ha llegado a su TP1. Lo ha hecho muy bien. Ya veremos a ver si llega al TP2, al global, al TP1. Que yo creo que es a donde debería llegar para final de año. Más o menos la parte inferior por lo menos. O el TP2 más o menos. Y final de ciclo estaría en la parte superior y el TP3 más o menos. Eso es lo que yo creo. Ya veremos a ver lo que hace. Pero tiene muy buena pinta. Así igual. Muy bien. Muy estable. Técnicamente muy bien. Creo que todo el que toca una corrección en breve. Y bueno, pues ya sabemos donde tenemos unos soportes y una serie de resistencias. Pues que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Bueno, Block hoy ha estado bastante bien también. Fijaros como igual toquemos a 20 y para arriba. ¡Pam! O sea que muy, muy bien. Un 12%. 113. Mucho decir. Mucho decir. Vale. Vamos a ver en la parte positiva que tenemos. Uy. RMRK. Que esta no me acuerdo cuál era. Pero esta que se sale. Muy bien. Básica Tension Token. El 19%. Por cierto. Muchas gracias a los que donáis al canal Batch. De los que tenéis por ahí de Wacky Nace. Que os da el navegador. Los cortos de Bitcoin están subiendo un poquito. Esto es normal. Vamos a ampliarlo. Porque bueno. Están muy castigadillos. Y pues sube mucho Bitcoin. Pues también suben los cortos. Eso es normal. Gente que apuesta a cortos. Y Lopage. ¿Cuánto va a durar? Batch era un 14%. Ya sabéis que Batch era lo que es una segunda capa de Bitcoin. Para intentar acelerarlo. Block ya lo hemos visto. Litecoin muy bien. Porque está justo en la zona de resistencia. Una zona súper importante. ¿Vale? Puede ser que vuelva a caer. Pero yo creo que si el mercado sigue así. Si Bitcoin sigue dos o tres días de impulso más. Que para llegar a esa parte superior del canal que hemos visto. Litecoin llegará. Pasará por encima de esta zona. Y lo ideal sería es que pudiera hacer una acumulación aquí. ¿Qué es lo que le falta? ¿Veis que cada vez que ha pasado de esta zona? Ahí llega la parte de arriba. Abajo. Aquí. Abajo. Aquí. Se apoyó en un momento y tiró. Pero no ha hecho una acumulación. Necesitamos una acumulación en la zona. Si no acumula. Se va a ir al carajo. Y si no. Pues vendrá a la línea de tendencia. Cualquier caída. Esta zona de la línea de tendencia. Es compra. En Litecoin. Super hard. FTM. Bet. Muy bien. Bet. ¿Vale? De momento perfecto. Pues está llegando a las zonas de objetivo. Debería de acumular un poco en esta zona. Y seguir. O seguir a muerte. O sea. Pero. El seguir a muerte. Lo único que lo va a llevar es a la zona de 0.18. Y yo creo que poco más. De momento. Algorand. También muy bien. Haciendo lo propio. Tenía este. Tenía que romper un poquito la armonía que tenía en todo esto. Y bueno. Pues ya ha hecho la primera ruptura. Igual que hizo aquí una ruptura. Aquí otra ruptura. Aquí otra ruptura. Dentro de esta pequeña armonía que lleva ahí. Siempre mínimos ascendentes. Esto es muy bueno. Y en el momento que igual el mercado lleve dos o tres días más haciendo lo que ha hecho hoy. Se va a ir a TP1 otra vez. ¿Vale? No tiene. No tiene mayor historia. Luna. Muy bien. Un 7%. Está batiendo sus récords continuamente. Sin parar. Y todavía le queda. Link. Muy bien. Dentro del triangulito. Ha estado. En vez de venirse a apoyar la línea de tendencias. Ha venido a la de 20. Continuamente a la de la Lema 20. Y pues a por el objetivo. Ya lo va a cumplir. Y ya le queda nada. Ya le queda nada. El 35 ya va a estar ahí dentro de nada. Y todavía va a tener fuerza para más. Para llegar a la banda verde. Y tontear en ella. Cuidado. 2.5%. Borsom. Rose. Muy bien. Un 5.23. En esta zona de. Bueno. El soporte que en realidad es una resistencia actualmente. ¿Qué más tenemos para aquí? Fiat. Gaussian. Cardano. Que bueno. Pues ha hecho un intento de salir un poquito de la mierda. A ver si sigue. A ver si sigue. Porque claro. Igual que la última vez que hizo esto. Pues luego hizo esto. Pues bueno. Cardano. Tardano. Pues a ver. A ver qué hace. Si sigue así. A lo mejor algún día conseguimos salir de Cardano. Cabrón. Es muy cabroncete. Tardano. Tardano. Pero bueno. Le queremos. Le queremos. Le queremos. Porque sabemos que tarde o temprano. Nos va a dar alguna alegría. Digo yo. Viadas. ICP. Ha salido. Y están aquí intentando romper esa línea de tendencia. Vale. Muy bien. Vamos a ver si. A ver si lo logra. A ver si lo logra. Y bueno. Pues ahí anda. Yo creo que sí. Que lo va a cerrar bien. Y va a seguir. Va a seguir subiendo. Ethereum. Muy bien. Las titas. Ahí. Tita. Ahí tita. Qué bien. Esta linita. Que dijo tita. Pues sí. Ahora va a intentar ir a por esta zona de resistencia. Que tenemos aquí. En esta línea que tenemos aquí marcada. Veremos a ver cómo sale. Veremos a ver cómo sale. Pero tiene bastante buena. Bastante buena pinta. Que al final. El mercado se va más para abajo. Y no puede. Pues ya sabemos que esta línea. Es la matriz de tita. Por el lado. Bueno. Hasta Ripple. Hasta Ripple. Hasta Ripple. En el lado negativo. Vamos a ver qué tenemos. Porque había algo por ahí. Los presearch. Cabrón. Cete. Han bajado 25 centavos. Bueno. Estamos que hayan bajado mucho. Pero bueno. Mejor en 29.30. Que en 25. Pero se han fastidiado. 5 centavos de dólar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Son gratis. Si es que son gratis. Apúntate a presearch. Tienes aquí debajo el link. Lo pones como buscador. Página de inicio. Incluso en el móvil. Y te va dando moneditas. 25 centavos cada una. Flipa. Flipa. Aquí tenéis el link. Kusama. Muy bien. También. Pero bueno. Perdiendo tampoco. Está perdiendo nada. Los AX están perdiendo un poquito también. 4% es decir. Que el mercado. La parte negativa del mercado. Hasta lo manás. Todos están aguantando muy bien. Shiba. Bueno. Lo de Shiba. Ya decimos. Alguien lo tiene que pagar. Si es que esto es lo que hay. Pero bueno. Bien. Bien. Chiliz. Por cierto. Chiliz. Pero habéis preguntado por Chiliz un poquito. Está haciendo una banderita. Chiliz. Y yo lo dije el otro día. Vale. Lleva una de las dos tías. Haciendo una banderita. Ahora va a salir a no sé qué de la camiseta del Barça. Que parece ser que van a ponerlo ahí. Pum. Bueno. Este muy. No estaba como cuando estaba Guardiola. Pero bueno. A lo mejor a Xavi sí que le da un impulso. Tengo curiosidad por ver cómo los entra. Y por lo menos cómo los enseña. Pero vamos. Más con proyecto a dos años que ahora. ¿No? Ahora es un marrón que se va a comer el muchacho. Madre mía. Tela Marina. Pero bueno. Banderita. ¿Vale? Banderita de toros y para seguir. Entonces. Cada uno cada lo que quiera. De lo que habéis pedido. Tita la hemos visto. Atom. Atom. Y ahora vamos. Que es Atom de Álvaro. Y luego hablamos con el Flamingo diabólico. Que me ha pedido aquí también varias cosas. Jesúsito. Vamos a ver. Atom. Vamos a ponerlo por símbolo. Atom. Aquí. Un 1 set de 4. Bueno. Atom ahora mismo está en zona de construcción. Es decir. Vamos a verlo aquí. Vamos a quitar esto. Después de todo este subido en que ha pegado. Todo está todo este movimiento aquí. Este terremoto. ¿Vale? Aquí es lo que está haciendo. Es una zona de acumulación. Mientras. Mientras. No pierda. Claramente. La esta parte de 50. Y no se nos venga abajo. Va a seguir subiendo. Si el mercado le acompaña. Y él sigue acumulando. ¿Vale? La distribución. La distribución tiene un efecto. Que es la bajada. Ahora mismo. Puede estar en una fase de distribución. ¿Vale? Me explico. ¿Cómo está? Aquí hizo una fase de distribución. ¿Vale? ¿Cómo distinguimos una fase de acumulación? ¿Cómo distinguimos una fase de distribución con una fase de acumulación? Por los soportes y las resistencias. Es decir. Aquí no fue capaz de pasar este máximo a TH anterior. ¿Vale? Vamos a ver si en la siguiente fase es capaz de pasarlos. Puede ser. ¿Vale? Puede ser que sea una fase de acumulación. Pero. Pero. Tenemos que ver. Que el volumen empiece a subir ya. ¿Vale? Necesita volumen. Para empezar a subir. Necesita volumen. Es decir. Necesita un pico de este tipo. ¿Vale? En el momento que tengamos un pico. Que empiece a subir. Bien. Pero como siga el volumen de esta manera. ¿Vale? Nos podemos encontrar con que tengamos una fase. El máximo anterior lo pase. Pero en realidad sean trampas de toros. Y tengamos una caída importante. ¿Vale? Necesitamos un poquito de chicha. Creo que si el mercado le acompaña. Lo máximo que puede hacer es venir a tocar el soporte. Y tirar otra vez hacia arriba. ¿Vale? Pero necesitamos. En el siguiente tirón. Pasar el ATH. Porque si no. El mercado lo puede interpretar como debilidad. Seguir distribuyendo. Y caer. ¿Vale? Fijaros como en una fase. De lo que es acumulación. Tenemos una caída muy potente. Y luego ya aquí empezamos con velas más pequeñitas. Velas más pequeñitas. Otra queda más potente. Velas más pequeñitas. Pero sin pasar a una zona de soporte. ¿Vale? Esto en las fases de acumulación es súper importante. En las fases de distribución. ¿Vale? El volumen varía mucho más. Aquí vemos que el volumen va muy grande cuando cae. Y luego ya en las siguientes caídas ya no es tan grande. ¿Vale? Ya no es tan grande. Sin embargo. Esto es acumulación. Sin embargo. En la fase de distribución. Pasa todo lo contrario. A medida que va habiendo caídas. Veis esta caída. Tiene poco volumen. La siguiente caída. Tiene más volumen. Y la caída grande ya tiene más volumen. Van subiendo. Van subiendo los volúmenes en cuanto llegan las caídas. Y entonces cuando tengamos una caída. Y luego tengamos otra caída que tiene más volumen. Cuidado porque la siguiente es la que nos puede machacar. ¿Vale? Sin embargo. En este caso. ¿Vale? Tenemos de una caída muy grande. Que es la que nos trajo al hoyo. Luego tenemos una caída muy grande. Tan grande prácticamente. Enorme. ¿Vale? Y sin embargo. Tampoco. Bueno. El volumen tampoco es nada del otro mundo. Y esta otra caída. Incluso tiene hasta más volumen. ¿Vale? Yendo a la misma zona de soporte. Con lo cual nos dice. Después de esta caída. ¿Vale? Nos vamos para arriba. Esto es. Además. Fijaros que. Esto se hizo en prácticamente una vela. Y estas tres que hay aquí. ¿Vale? Y aquí. Todo esto. Son un montón de velas. Es decir. Se está acumulando mucho dinero. En la. Tanto en la subida. Como en la bajada. ¿Vale? Son muchas velas pequeñitas. Y toda esta subida. Es una vela. Un montón de velas pequeñitas. Eso es. Es una acumulación brutal. Y al final esa acumulación. Cuando pasa una resistencia. Ras. Rompe. ¿Vale? Entonces Atom. Está. Está bien. Lo que está haciendo aquí. Es acumular. Son muchas velas chiquititas. No hay una. Un. Un movimiento muy grande. Vale. Avax. ¿No tengo ya aquí Avax contra el dólar? No puede ser. No. Pues sí puede ser. Joder. Vamos a. Lo tendría que contar el Bitcoin. Como siempre. Pues nada. Lo añadimos. Avax. No. Sí lo tengo. Sí lo tengo. Porque está aquí. Aquí. Dice que sí lo tengo. ¿Dónde está? Ah. Coño. Aquí. Joder. La edad. La edad. Bueno. Avax está en tierra desconocida. ¿Puede subir más? Sí. Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que claro. Estamos ahora mismo. Tenemos una TH. Hacemos una medición aquí en un momento. Pam. Pam. Ahí. Está en el TP1. ¿Vale? Entonces. TP1. Ha llegado. ¿Vale? Y luego tenemos el TP2 al que debería de llegar si el mercado la acompaña. Vamos a verlo en un momento ahora si el mercado puede ser que la acompañe de verdad o no. Joder. Macho de bebé. Hola. 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 Algo se ha caído por ahí. Habla el día en casa. Algún gato o algo seguro. A ver si voy a tener que colgar ahora a cortar cabezas. A cortar gatos. Porque estoy de gatos hasta las narices. Son demasiados. Cuando son muchos ya. Pero claro. Siempre quieren recogerlos a todos. Bueno. Entonces TP1. Ha llegado. Siguiente objetivo. TP2. En la zona de. Entre los 121 y los 127. ¿Vale? Debería de poder. Debería de poder. Y si el mercado sigue. Irá a por ellos. Por debajo. El soporte. Pues lo tenemos ya marcado. En la zona de 55. Este máximo debería de actuar ahora mismo. Como soporte en la zona de 77. Más o menos. ¿Vale? Entonces bueno. Eso por la parte de AVAX. Y por la parte de Matic. También que ha llegado por ahí. Matic lo tenéis varios. También. ¿Papapas? ¿Quiere decir que yo no tengo Matic? No. Llegó. Tocó la zona de resistencia. Y está aquí haciendo una especie de banderita. EMA20. Si no la pierde. Que tendríamos. Bueno. Una caída. O a 1.66. En el momento que el mercado. Siga como está. Se irá otra vez a atacar la zona de 2.02. Lo importante es que no haga un doble techo. Que sea 1.2. Y nos mande para abajo. Pero eso no lo podemos saber. De momento no lo podemos saber. ¿Vale? Tiene fuerza de sobra para poder llegar ahí arriba. Y estamos todavía. ¿Veis? Que no ha perdido la línea roja. Entonces si no ha perdido la línea roja. Quiere decir que seguimos todavía construyendo. Va bien. Que el mercado la acompañe. Mirar. Mirar fundamentales. Mirar más cosas. Y. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues ya está. Ya estamos. Vamos a terminar con Bitcoin. Vaya tela. A ver si consigue cerrar. Si consigue cerrar por encima de estos cierres. Mañana. Preparados. Y aún así. Yo creo que la vela es suficientemente fuerte. Como para que mañana y pasado nos preparemos. Para poder intentar atacar esa zona de máximos. En la zona de 70.73. Y por abajo. Pues ya sabéis. Cuidar. Cuidar que no sea un doble techo. Y que en un momento dado. Pues nos lleva ahí abajo. Lo digo para que tengáis liquidez en la parte de abajo. Pero que sepáis que las ventas se tienen que poner en la parte de arriba. También. A ver si llegamos. Suerte a todos. Y como digo siempre. Invertir con mucha gotela. Y la paciencia. Os acompaña.